bueno así que por siempre he traído un vídeo un poquito distinto traigo la comparativa del ipad pro ipad normal y macbook air de 2022 como siempre sabéis que nuestros vídeos van siempre en torno a pues comparativas no nos gusta un poquito pues que es mejor que es peor tenemos estadísticas sí pero bueno en definitiva lo que venimos a deciros es el ipad normal 2022 2023 ipad pro y el macbook air de 2023 el de 15 pulgadas y bueno que elegiríamos nosotros pues si bien es cierto que estos pues podemos tener mejor por dentro el software por dentro perdona al final entre manos de hardware pues sí que es verdad que el hardware del ipad pro es bastante mejor aunque utilizaremos ambos el chip que lleva este ipad pro pues es directamente mejor así como la cámara que la podemos ver a simple vista parece la de un iphone no un iphone 12 versus esta que parece la más bien la del xr o así bueno pues en definitiva yo creo que entre estos dos me quedo con el ipad pro es verdad que es un coste extra pero creo que en este caso si queremos utilizarlo casi casi un cuasi ordenador creo que sí que merece la pena el pago pero ya sabéis que mi opinión personal acerca de estos dispositivos es que el macbook es la solución yo creo que por pagar un poquito más al final consigues pues el ordenador que queréis que sea más pequeño pues menos pulgadas es que los ipads pues creo que tienen su función pero no ejercen como ordenador per se que es como muchos me preguntáis si para hacer las básicas y siempre sí pero en el día a día al final que queremos en este canal que intentamos demostrar versatilidad y que sea algo funcional que dure sobre todo lo que prima aquí que verduren el tiempo con una buena calidad óptima pues el macbook air o un macbook pro de 13 pulgadas hace esa función o de 14 y 16 da igual si los años ya sabéis que quitando el touch park que yo no soy muy fan el resto pues el que sea el que sea más pequeño más grande depende si lo vas a mover mucho o poco sí que también viene con esto el digamos el ipad normal y al igual que el ipad todo viene con este que ya sabéis que tenemos vídeos en el canal demostrándolo pero en definitiva yo creo que que me quedaría pese a pues muy buenos que sean me quedaría con el macbook ya lo sabéis bueno si os ha gustado el vídeo por favor dadle a thumbs up suscribiros a nuestro canal que lloré mucho en youtube y si tiene cualquier duda lo podéis dejar aquí abajo en comentarios y yo o alguien daré aquí por la orden y yo responderá con lo mayor de verdad posible ya sabéis que nosotros tratamos máximo uno o dos días así que bueno muchas gracias un saludo